Sindicatos a nivel nacional se unen a esta manifestación en contra de la ley de financiamiento o mal llamada reforma tributaria. Barranca Bermeja no fue la excepción y aquí les contamos que sindicatos se unieron a esta movilización nacional. Decir que por parte de lo que la central plantea hoy no hemos tenido ningún avance frente a lo de la reforma tributaria o ley de financiamiento que se está hoy planteando que debe no darse de la manera como se está planteando y que deberíamos en ese caso hacer un consenso nacional sobre lo que debe ser para si hay una crisis financiera, ¿verdad? Pero realmente en ese sentido no ha habido avance y no hay interés por parte del gobierno de retirar esa ley de financiamiento. Con esta es la segunda movilización que se realiza a nivel nacional. El próximo 28 de noviembre se realizará la tercera. En llegado caso que no se lleguen a ningún acuerdo se entrará a paro nacional. Y el 28 con la toma de las capitales tampoco se genera ningún avance. Pues el 29 hay la reunión nacional de las centrales, de los movimientos sociales, del comando unitario y ahí se definirá cuál es la siguiente acción, si será el paro nacional. Y los docentes en Barranca Bermeja reclaman también que no se ha logrado absolutamente ningún acuerdo con el gobierno nacional. Por eso se unieron a esta manifestación. Unirnos a esta marcha es importante porque es una problemática del conjunto de la sociedad colombiana. Aquí los sectores, la clase media de los sectores más vulnerables y más desfavorecidos de este país vamos a salir perjudicados con la nefasta reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno de Duque a través del Congreso de la República. Por eso hacemos un llamado muy fraternal a los congresistas para que voten en contra de esta propuesta que es nefasta y crucial para el pueblo colombiano. Esperan realmente tanto docentes como ciudadanos, no solo en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional que se logre un acuerdo con el gobierno nacional con el fin de evitar el IVA en los productos de la canasta familiar. Se viene en un proceso, en un proceso después de que monta el actual gobierno y se le empieza a hacer un raponazo al bolsillo de los colombianos pobres y a la clase media y se le empieza a negar los recursos del sistema público, no solo educativo, sino también de saneamiento básico, de salud y de agua potable. Los colombianos hemos decidido movilizarnos en todo el país y acatando la orientación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hoy el Magisterio colombiano, el sistema público, las empresas de Barranca Bermeja en solidaridad con los estudiantes universitarios por su justa exigibilidad de derechos en cuanto a financiación de la universidad pública. Y nosotros les estaremos ampliando esta información en la emisión de las 6 de la tarde, lo que se realizó en contra de esta reforma tributaria. Para Enlace de Noticias, informó Ángela Jaimes.